Buscan programar actividades que beneficien a las personas con discapacidad, así lo dio a conocer Susana Campos, promotora de CONADI. Estamos tratando un poco de lo que es la ruta de denuncia enfocada en los derechos de las personas con discapacidad. También estamos hablando un poco de lo que es la rehabilitación basada en comunidad con el personal de Azcated. ¿En qué instituciones son las que participan? Participa el Ministerio de Salud, SOCEP, participa Sociedad Civil, participa Azcated, PDH. ¿Acá salen actividades que se realizan en el mes? Sí, correcto. Salen varias actividades que se hacen como comisión y se hacen en pro de las personas con discapacidad. ¿Cuál es el tema principal que está tocando hoy? El tema principal de hoy, como les mencionaba, son tres. Lo que es la agenda mínima, SEPREM con CONADI, rehabilitación basada en comunidad y los alineamientos para el diplomado que acabamos de comenzar.